Se trata de Facundo del Gaiso, que es abogado, diputado nacional por Juntos por el Cambio, vicepresidente del bloque de la coalición cívica, diputado, fue legislador porteño también, es legislador porteño. ¿Cómo estás Facundo? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, un día. Qué día mañana, ¿no? Bueno, mañana tienen sesión, yo creo que el impuesto lo van a derogar, el oficialismo tiene voluntad de hacerlo, la oposición calculó que también, porque siempre pidieron esa derogación, pero, ¿qué opinás de esto que se conoció ahora, este comunicado que sacó el gobierno, que da a entender que no van a cumplir con el fallo? Bueno, una extrema gravedad institucional, la verdad que estamos alarmados por la... Si es real la decisión del presidente de violar la constitución, de violar el fallo de la corte y de avanzar de esta manera, estamos ante las puertas de algo inédito y que tenemos que tomar una decisión también cómo manejarnos ante este hecho, que es tan pero tan grave. Vos pensás que, porque el presidente saca un comunicado de prensa, no es un decreto, pero el fallo, hoy fueron comunicados, tengo entendido, por la Corte Suprema de Justicia, el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, y el Ministro de Economía, Sergio Massa. Ellos ya recibieron el fallo de la corte como notificación, fueron notificados. De alguna manera, ellos ya son responsables, porque al recibir el fallo de la corte están notificados de que tienen que cumplirlo. Si los fondos no empiezan a transferirse en los próximos días, no sé cuántos esperará la corte, hay una desobediencia, y ahí empiezan a actuar penalmente. Podrían actuar, no hace falta que un ciudadano haga una denuncia, ya la corte podría actuar de oficio. En este instante, Elisa Carrió a la cabeza, con los diputados nacionales de la coalición cívica y los legisladores de la coalición cívica, están trabajando justamente lo que vos decís para denunciar. Denunciar penalmente a todo funcionario que no cumpla la Constitución y que no restablezca los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Todo funcionario que tenga en el poder su directorio de Banco de Nación y quien sea, nosotros vamos a presentar una denuncia penal por incomplimiento de deberes del funcionario público, por desacato, porque esto es de extrema gravedad, de perjuicio a todos los ciudadanos que habitan, viven, trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que estamos muy cansados de cómo nos trató el kirchnerismo en pandemia, nosotros soportamos, y por eso fuimos a la corte, porque fuimos a la corte porque los chicos no podían tener clases y lo ganamos, y fuimos a la corte porque nos robaron la coparticipación y ganamos, vamos a seguir defendiendo a los ciudadanos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, y por eso Elisa Carrió a la cabeza va a hacer una denuncia penal a todo funcionario que no cumpla la Constitución. ¿Esa denuncia penal se va a hacer en un juzgado de primera instancia? ¿Está trabajándose en este instante? ¿Por qué esto sucedió hace una hora? Digo, se va a hacer en un juzgado que los jueces tienen que también hacer cumplir con la ley, me parece que el fallo de la corte es inapelable, como bien decía Leandro, no hay una instancia superior a la cual vos podés recurrir. No, por supuesto, se está violando la Constitución, es gravísimo lo que está sucediendo y encima hay 10 gobernadores, porque acá no firmaron todos los gobernadores del país, firmaron 10 gobernadores del peronismo, incluso no firman las provincias como Córdoba o Santa Fe, que son tan importantes, no firmó ni Schiaretti ni firmó Perotti ese comunicado. Vamos a ver realmente qué pasa, si esto es una cuestión política o es una cuestión ya mucho más profunda, donde ya hay un riesgo institucional muy grave. Independientemente de lo que haga el Gobierno Nacional, ¿ustedes mañana, 8 y media de la mañana, van a sesionar igual y van a derogar este impuesto a las tarjetas de crédito? Sí, obvio, lo que tenemos que ver es, como tenemos que cuidar, a ver, nosotros nuestro planteo fue genuino en todo momento, dijimos, como nos robaron, nos metieron la mano en el bolsillo, a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, el 9 de septiembre del 2020, hay que aclarar qué pasaba el 9 de septiembre del 2020, estábamos en plena pandemia, ese día habían muerto 278 personas, estábamos en una situación donde la provincia de Buenos Aires había alzado la policía y que por eso dijeron que nos sacaban la plata de participación para pagarla a la policía. En ese contexto de pandemia nos sacaron, en ese momento eran 45 mil millones de pesos, que era mucha plata, hoy con la inflación, estamos hablando que en el acumulado está cerca de 300 mil millones de pesos, o sea, nos han robado a todos una cantidad de plata que anualmente es con lo que se paga el sueldo a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa masa de plata nosotros fuimos ante la sociedad y dijimos, miren, la tenemos que de alguna manera financiar para poder sostener la educación, la salud, para poder sostener la seguridad que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. La forma era la LELICS y el impuesto a las tarjetas de crédito. Cuando nos devuelvan la plata, nosotros automáticamente, el mismo día, lo damos de baja, cumplimos la palabra. Ahora, ayer tuvo la conferencia de prensa, el fallo de la Corte salió, cumplimos la palabra, vamos a dar de baja el impuesto. Mañana tenemos que ver cómo redactamos para resguardar también a los ciudadanos si tenemos que tener una cláusula transitoria que diga a partir de cuándo o no. Eso lo tenemos que evaluar, pero mañana vamos a votar la derogación. Los legisladores del bloque del Frente de Todos, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué opinarán al respecto? Porque ellos legislan para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y estarían en desacuerdo con lo que es el Presidente de la Nación. La verdad desconozco qué van a hacer mañana. Uno puede ponerse a analizar qué les conviene o no. Yo, si fuera ellos, bajo voto y la derogación, total no lo voy a pagar si fuera kinerista. El Frente de Todos en la Ciudad siempre estuvo en contra este impuesto a las tarjetas de crédito. Sí, además hicieron votar a favor. Hicieron una sesión especial para eso. Estuvo García Moritán también. Claro, claro. Entonces, yo creo que mañana tiene que estar, lo que sí, lo que está profundamente, lo grave, es esta decisión del Presidente, si es una cuestión de prensa o no. Y si los funcionarios, porque acá la situación, las tres o cuatro cartas que se barajan de embargo en la cuenta de Banco de la Nación o denuncia penal a los funcionarios, es lo que cualquiera te va a decir, lo que vos mismo decías, puede suceder esa situación, sí, puede suceder. ¿Y cuánto tiempo más? ¿Se va a violar la justicia sistemáticamente? ¿Se va a violar la Corte Suprema sistemáticamente? ¿Todos los días van a estar violando? ¿Un presidente débil? ¿Un presidente que, obviamente, lo vimos con la sección argentina, lo que pasó? ¿Una vicepresidenta condenada? ¿Un kinerismo a la deriva? ¿Sin candidatos? ¿Qué están tirando del mantel? ¿Qué es tirar del mantel para ver que se empioje todo? O sea, acá es un escenario que comienza mañana. Vamos a ver cómo siguen los pasos. Nosotros tenemos que estar unidos, viendo esta situación, con estrategia y defendiendo, sobre todo nosotros como legisladores, a los porteños de que no nos van a avasallar. Bueno, Facundo, te pregunto respecto a la cuestión política, porque uno podría decir, reitero lo que dije al comienzo, hasta ahora tenemos un comunicado de prensa firmado por el presidente y algunos gobernadores, no es un decreto. Digo, el fallo de la Corte, ya el gobierno ha notificado a los funcionarios a ministros. Si en los próximos días no se cumple y no hay un decreto que esculpe o que se haga responsable el presidente, lo cual le ordena al Banco de Nación que no cumpla con el fallo. Yo no sé si vos sos abogado. ¿Puede con un decreto el presidente decirle al director del Banco de Nación no cumplan con el fallo de la Corte? El presidente está violando la Constitución. Así que la verdad que después el funcionario que decide también violar la Constitución, que se someta a la ley. Por eso, a partir de mañana, ante la situación de que comienza a regir el fallo de la Corte, o en el instante que empieza a regir, todos los funcionarios que se nieguen a cumplirlo, van a estar violando la ley, van a estar violando la Constitución. O sea, tienen que saberlo. No solamente denuncias penales, embargo de sueldo, todo. ¿Cuánto recauda el impuesto a las tarjetas de crédito? No, mirá, en este momento yo no tengo los números finos de cuánto recauda. Se hicieron alrededor de 50 mil millones de pesos, no es que reemplaza efectivamente todo lo que deja recibir el compartimento. No, no porque eso, más la LELIC que era. Claro. Más la LELIC. Sí, 50 mil millones, seguramente es un número base. Pero la realidad es que los dos impuestos, lo que hicieron fue sostener el agujero que lo estaban dejando. Y fue claro en términos de, el día uno que sale el fallo, se da de baja. Y es lo que sucedió. Y las tasas, lo que sería la sobretasa, los ingresos brutos por operaciones financieras. Del 8 al 2. Del 8 al 2. ¿Y eso que lo puede hacer el jefe de gobierno con un decreto, no hace falta que ustedes lo voten? Todo pasa por la legislatura. Todo pasa por la legislatura. Sí, sí, sí. También nosotros podríamos subir la LELIC. O sea, también podríamos decir, subimos la LELIC. O sea... El jefe de gobierno dijo que el segundo tardaría un poco más. Acá hay un planteo de que el impuesto a la tarjeta de crédito, obviamente lo pagan los ciudadanos y el impuesto a la LELIC es los bancos. Entonces, hay que ver. Por eso me parece que también habría que evaluar. ¿Cómo está la relación con los otros bloques para esto mañana? ¿Con los nuestros? Sí, digo, con la izquierda, con el Frente de Todo, con los liberales. Eso se ha manifestado en contra de este impuesto. Yo creo que mañana va a haber una sesión complicada, obviamente. ¿Por qué complicada? En lo político complicada. Por esto que sucedió recientemente, donde va a haber un sector que va a decir que... Bueno, lo de Guado de Pedro fue alarmante comparar el fallo de la Corte con los golpes militares. Golpes militares. Guado de Pedro, aparte, con su historia, comparó el fallo de la Corte con un golpe militar. O sea, imagínate esa barbaridad que dice el Ministro del Interior. Todo eso se va a trasladar mañana al recinto. Todo eso va a estar en el aire. Esa situación del poder judicial o lo que era el partido militar, el partido judicial que va a estar acá por encima de la democracia. Me parece que mañana va a haber una discusión en ese sentido, donde va a haber un kinerismo muy rabioso por lo que está sucediendo. Y aparte, me parece que están tirando el mantel. Realmente están tirando el mantel. Están en una situación desesperante donde todo es debilidad y la Provincia de Buenos Aires también. Así que vamos a ver cómo se desempeñan. Lo que tenemos que estar nosotros de este lado es tranquilos, unidos con estrategia y viendo todo esto para ver cómo nos plantamos. Leandro, hoy vos estuviste siguiendo el tema de la reunión del Presidente con los gobernadores. Se bajaron otras posibilidades, lo de cumplir parcialmente el fallo, no su totalidad. Finalmente, por lo que dice el Presidente, van a recusar a los jueces y van a rechazar el fallo. No sé qué significa rechazar el fallo. No cumplirlo o buscar una instancia de apelación hasta que puedan recusar a los jueces. No es muy claro. Pero se bajaron distintas posibilidades. Sí, la que triunfó es la posición de ciertos gobernadores del PJ más vinculados con el kirchnerismo. Por ejemplo, Capitanich, que ya ayer marcó la cancha diciendo que había que desconocer y no acatar este fallo. Triunfó, si se quiere, la línea dura de los gobernadores en la reunión de hoy. Hay que ver qué hace mañana el Presidente, porque el que es principalmente penalmente responsable es él. No sé si él va a querer inmolarse legalmente. Pero bueno, por eso digo, entre un comunicado y un decreto hay un largo trecho. Totalmente. Porque hasta ahora es un pronunciamiento político. Sí. Pero para que no se ejecute el fallo debería firmar un decreto. Y eso ya sería poner los dedos, ¿no? Claro, exacto. Ahora, si ustedes mañana derogan el impuesto a las tarjetas de crédito, a partir de los consumos de enero, ya la gente dejaría de pagar ese tributo. Sí, porque en sí el jefe de gobierno lo planteó con fecha 22, nosotros estábamos en el 23, ¿sí? O sea, sería el 22, 23 de diciembre. Ahora, lo que vos recién te planteabas, lo que ves claramente ahí el rol de Capitanich, que también es alarmante, es una cuestión de juego político donde hay ausencia de liderazgo. Cristina Corrida, Alberto no existe, un peronismo que o va a masa candidato a presidente, o no sabés. Entonces, me parece que hay un juego de roles y de posicionamientos en base a este tema de ciertos gobernadores. O sea, que Capitanich salga hoy con este planteo es alarmante desde el punto de vista jurídico, pero por ahí desde el punto de vista político, él está generando una posición de posicionamiento desde un lugar federal, por llamar de una manera, que no es federal. Justamente, nosotros nos fuimos a la Corte a defender la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros fuimos porque somos federales. O sea, y se juntan los gobernadores, los diez gobernadores, y nos plantean más o menos una discusión del siglo XIX. Facundo, la última. Ahí los gobernadores dieron a entender hoy que este dinero que le devuelven a la Ciudad de Buenos Aires se lo quitan a ellos. Mentira. Mentira. Oiga habló que ha afectado al presidente, que ha afectado al federalismo, le quitan plata a la provincia para dárselo a la opulenta Ciudad de Buenos Aires. Opulenta Ciudad de Buenos Aires. Volvimos a ser opulentos. A ver, el 2.95, no se lo sacaron, no es que se distribuyó, le fueron sacando a la gobernadora. ¿Y a dónde fue? ¿A la provincia de Buenos Aires? Ahora sí. El decreto, en septiembre del 2020, se planteó, por eso Kicillof hoy salió también tan duro, se planteó que esa diferencia iba a la provincia de Buenos Aires y con la excusa de que iban a aumentar el sueldo a los policías bonaerenses. Yo no veo a los policías bonaerenses felices con el sueldo abultado. La verdad que fue un planteo político del día uno de pegarle a la Ciudad de Buenos Aires, porque era un bastión de Juntos por el Cambio, era un bastión que nosotros estábamos gobernando una ciudad que estaba en pandemia, porque hay que recordar el momento. Hasta agosto del 2020 estaba Axel, Alberto y Horacio, los tres enfrentándose a la pandemia y a la muerte. Qué bien, cuando Cristina vio que Alberto tenía 80% de imagen positiva, Horacio 70%, no le gustó nada. Si esto lo determinaron en cinco minutos con un WhatsApp. O sea, la cuestión fue, se acabó, se acabó, se acabó esto y a la Ciudad de Buenos Aires empezaron con el tema de los opulentos, que le damos a las plantas, que hay luz y agua para las plantas, empezaron con ese planteo. La verdad que nosotros nos defendimos, fuimos a la corte porque los chicos no iban a las clases y ganamos. Yo lo dije en el recinto, si se levanta Evita, los mata. La provincia de Buenos Aires los chicos no iban al colegio. Nosotros fuimos a la corte y logramos que los chicos fueran al colegio. Y por eso los gremios en la Ciudad de Buenos Aires no pudieron hacer nada cuando discutimos el estatuto. Porque lo que hicieron fue una barbaridad en ese momento. Cuando nosotros fuimos a la corte a pedir que los chicos fueran a clase, ganamos. Y ahora fuimos a la corte a pedir que nos respeten como provincia autónoma, como nuestra autonomía y ganamos, y ganamos. El fallo de la corte nos da la razón. O sea, vamos a seguir defendiendo a los porteños y vamos a seguir estando todos unidos y juntos por el cambio frente a toda esta avanzada que es muy preocupante. Gracias Facundo. Gracias a ustedes.